Está alto, ¿no? Está aquí, está aquí. Allá vamos a buscar de qué? En busca de la cernica. ¡Viene, viene, viene! ¿Qué le va a dar? Ahí está, ahí está. ¿Ya te va a dar? Aquí está, aquí está. La pierna la boca, hijo de puta. Si. Jajaja. Jajaja. Gracias por ver el video.